En otra vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos Y te dije al oído mil veces te amo Que voy a vivir solo para quererte Y estaré contigo mi amor Para siempre mi amor Para siempre Y viviré ¡Sí quita! Ayer Mientras dormías me acerqué un silencio Y de rodillas y gracias al cielo Por daño y un ángel como tú Y tomé tu mano y te besé la frente Y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, sé que algo bueno Debía ser en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos Y te dije al oído mil veces te amo Que voy a vivir solo para quererte Y estaré contigo mi amor Para siempre mi amor Para siempre Y se va y se retira el mil amor Que todo el mundo brincando Todo el mundo salgando Hey, 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 hey Para los amigos de Veracruz Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me retiro de la parranda de la bohemia Les dije que estuvo alegre oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencerme Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos a sus antojos me dominó Y que este potro Hoy vive loco, loco de amor Se retire el mil amores ¡Vamos! Que se ve el mil aventuras Se retire el amor incompleto Nadie lo ha obligado a esto Que no quede ni una toda Se retire el mil amores ¡Ven! Ahora quieres solo a una A una que me hace perfecto Que es todo mi complemento Y no cambio por ninguna